Música Ay, qué cara, nena Mi amor, mi amor Adel ¿Pero por qué me haces esto? Te canto una canción, mira qué hermosos días los pajaritos Mira, los chicos se van corriendo a buscar a las mamás Mirá cómo te ponés, espantás hasta las palomas de la plaza Por favor, y a mí me ponés nerviosa Entre que tengo un día tremendo, me ponés así Ay, ¿por qué te pasa? ¿Por qué tenés un día tremendo? Porque están arruinando todo este país, mi amor Están arruinando todo este país ¿Quién? ¿La caminera? No, mi vida, no, tu gobierno, mi amor, tu gobierno Nuestro gobierno, nuestro No, mío, no, 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 no Mío no es ¿Y quién es tu gobierno? ¿Rajoy? Sí, mira cómo le va Rajoy Vas a ver, vas a ver cómo vamos a recuperar todo Vas a ver, vas a ver Acá hay una pared que divide al país Entre el 54% que apoyó este gobierno de corruptos y ladrones Y este 46% que no lo apoyamos Y esta mitad somos los que bancamos Lo que la otra mitad se gasta en tonterías ¿En qué? Mi amor, estuve en el shopping Estuve en el shopping Y fui a comprar una chomba a Hernán ¿Viste? Porque, bueno Estamos tratando de recomponer nuestra relación Mucha discusión, muchas sospechas ¿Viste? Vos sabés que yo sospecho que él la votó No te quepa duda ¿Por qué no me quepa duda? Porque se ve que es un tipo inteligente Y precisamente Hernán Ingenio por algo se casó conmigo Porque es un hombre inteligente ¿Y a quién le votan los inteligentes, mi amor? ¿A quién le vota el gorilaje? Perdón, no te quise insultar La voy a dejar pasar, mirá La voy a dejar pasar Porque ya demasiada angustia tuve hoy Entré a comprarle una chomba, ¿no, Hernán? Sí Estaba la chica de Polo Llorando atrás del mostrador ¿Qué te pasa? ¿La esposa de Polo? ¿Lo del kiosco? Me decís que estaba la chica de Polo ¿De qué kiosco, mi amor? De Polo, de Polo Juan Para mí el kiosco no existe más Desde los 90 no existe más el kiosco Para mí es drastor Ahora, ¿vos tenés kiosco en tu barrio? Sí Bueno, mi barrio... De Polo, por eso me decís que estuviste con la chica de Polo No, mi amor, Polo es una marca Una marca de gente bien ¿Vos qué no tenés idea, vos, lo que es una marca bien? Una marca bien Como Lisa Bloran Como Polo Como... Ay, Dios, mi amor Mi amor Bueno, está bien Val, ve Yo compro el barrio Vos andás con la gronchocar y compras en esos lugares Yo te hablo del shopping De los mejores lugares Donde ahora se está cayendo a pedazos Porque ahora como... Está cayendo tremendamente Según lo que escuché El turismo internacional Ajá Entonces, ya la gente no compra esas cosas Porque el negraje acá no compra eso Eso para la gente bien Para la gente bien Si bien lo traen todo de afuera Moreno se los retienen No le deja entrar a las chombas No le deja entrar a las chombas Y por eso está parada la juventud La juventud politizada Porque te quiero decir una cosa Hay dos juventudes ¿Ah? La señora Esta Habla de que la juventud está politizada La escuché en el acto el otro día La juventud politizada La juventud politizada Pero no toda la juventud politizada es de la cámpora Mauricio está armando su propia juventud La está por lanzar Qué horror, no, Dios no quiera Qué horror Son jóvenes Son jóvenes que piensan también Vas a ver cuando los veas Con Macri La Martínez de Oz La Martínez de Oz Esa sí que va a ser una agrupación Por ahora no larga Porque tienen demorado el container de chombas Color salmón La tiene Moreno en la aduana Y los mocacines náuticos Pero cuando tengan las chombas y los mocacines Van a salir por Libertador Todos bien peinaditos Raya al costado Diciendo Pro, 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 pro Y así vamos a recuperar el país Dios no quiere, no Ah, no, ustedes quieren solamente una sola cosa Una, no, no quieren una oposición Estamos bien, sigamos así ¿Qué va a haber ahora este a poner militante? Veo miedo en tu mirada Veo miedo No, no, no Que nunca avanzamos Siempre hay alguien en contra Siempre hay alguien en contra Alguien en contra Alguien en contra Vas a ver Vas a ver que volvemos Mirá, Guad Aunque se lleven todo Aunque se lleven Ibson, la verdad Aunque se lleven Polo Aunque las chicas del shopping Choren, cierren los locales Y pongan todas unidades básicas Igualmente vamos a venir No aflojamos Vamos a ir por el poder Y así como veo en vos Ese miedo en la mirada Lo veo en todos los demás Volveremos Y recuperaremos este país Que se va al pique ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? Me las sé voir No